Ya empieza el toque de locura que le falta, va tu noche, a oscuras pero encendido, y con Gustavo en su animador, Paul Bush. ¡Aquí venga! ¡Hola la gente! ¡Qué rico! ¡Y hacemos el libre! ¡El rojo, David! ¡La fuerza! ¡Qué hace! ¡Bienvenido a los Estados Unidos a los 20 años, cargando solamente sus sueños, y ha triunfado como empresario y como músico! ¡Vamos a darle la bienvenida a nuestro estudio a José Reyes! ¡Ale, José! ¡Bienvenido a los Estados Unidos a los 20 años! ¡Bienvenido a los Estados Unidos a los 20 años! ¡Muchísimas gracias! José Reyes es un hombre que se ha desempellado en muchos campos, siempre con un éxito impresionante. ¿No? ¡Claro que sí! ¡José Reyes es un hombre que no le ha ido bien en la vida! ¿Qué quiere que diga, Dios? ¡Claro que sí! Me ha ido muy bien, y gracias a Dios, pues, tengo que darle gracias todos los días y todas las noches, y me siento contento y feliz de estar acá. ¡Bienvenido a las tardes también, que hay que agradecerle a Dios! ¡No, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a sentarnos un ratito, por favor, y a conversar con nuestro queridísimo José Reyes, que es músico, y además es lo que decimos un restauranteur! ¿Verdad? ¡Así es! ¡Claro que sí! O sea, es un dueño de restaurantes. ¡Claro que sí! Y gracias a Dios, pues, tenemos una cadena de restaurantes en Washington, D.C. ¿En serio? ¡En serio! Yo la única cadena que tengo es la del inodoro, no sé si... ¡No se preocupe! ¡Yo lo voy a invitar y le voy a dar el... ¡En serio! ¡Sí, claro que sí! Entonces, ¿cómo se llama la cadena de restaurant que tiene...? ¡El Tamarindo! ¡El Tamarindo! ¡Sí, claro que sí! ¿Y cómo está? ¡Está buenísimo! ¡No, tienes que decir Tamarindo! ¡Chico, por favor! ¡Sí, ok! ¡Tamarindo! No, hablando en serio, cuéntame una cosa. ¿Te gusta la cocina? ¿Tú sabes cocinar? ¡Sí, claro que sí! Sé cocinar. ¿Cuál es tu plato que mejor te sale? El Esté a la José. ¿El que qué? El Esté a la José. ¡Ah, el Esté a la José! ¡Sí, claro que sí! ¿Y cómo es eso? Ah, pues ese es un cirrón steady de seis onzas. ¿El Esté a la José debe... seis... seis onzas? ¡Sí, claro que sí! ¡Siete y media! ¡No! Déjame acordarme. No, 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 no. Es de seis onzas. ¡Ah, ok! ¡Sí! ¡El hombre no es pretencioso! Vamos a ver entonces, el Esté a la José. Y cuéntame una cosa, si tú tuvieras que elegir una sola carrera y no pudieras seguirte dedicando a las dos cosas, ¿qué harías? ¿Cocinar o cantar? Bueno, lo que pasa es que es bien difícil esa pregunta, porque a mí me gusta la música y me gusta también trabajar en los restaurantes. Así es de que podría trabajar en el día en los restaurantes y en la noche en la música. Está presentando un nuevo disco compacto que se llama La Batía. Ah, sí, claro que sí. Es un disco muy bonito que está dedicado con mucho amor y con mucho cariño para nuestro público internacional. Cuéntame una cosa, ¿eres original de...? Soy originario de El Salvador. Muy bien, ¿de qué parte de El Salvador? Especificando un aplauso para la gente de El Salvador. ¿De qué parte de El Salvador? De la zona de Oriente, al Departamento de la Unión. Interesante. Y dime una cosa, los temas que escribiste, ¿en qué se inspiran? Se inspiran uno en la cultura, por ejemplo, la canción de La Batella es una canción que representa la cultura a nivel internacional, porque no sé si usted conoce lo que es La Batella, es una bandeja así de madera, un poquito larga, así como de unos seis pies de año. Como el Stakes and Loin, más o menos. Se parece en lo largo y en lo ancho, nada más que el Stakes and Loin es más pequeño y la Batella es más grande. Este sigue con la huila. Entonces, es lo que se usa para limpiar la ropa. Para lavar la ropa, así de que esa es la batea y creo que la mayoría de los países latinoamericanos y a nivel mundial diría yo, porque realmente he estado preguntando a varias personas acerca de lo que es la batea. Ajá. Y de África, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, Santo Domingo. A muchas personas les he hecho preguntas acerca de lo que es la batea. ¿Y la gente sabe o no sabe? Y me han dado la respuesta y me dicen que sí. Ah, ok. Es la cuestión de lavar la ropa. No, solamente una señora de Brasil me dijo que a la batea le hacían tabla, pero que sí la tenían en Brasil. La tenían. Sí, todo el mundo tiene en todos los países latinoamericanos. Así es, claro que sí. Dime una cosa. Me imagino que ¿cuántos restaurantes tienes tú? Bueno, tengo tres. Tres restaurantes. Me imagino que en tus restaurantes se oye pura música de José Reyes. José, 24 horas ahí, el compadín, el compadín. Aquí estamos y... Bueno, ¿qué le podría decir? Interferimos en música de otros artistas también porque no soy egoísta. Me gusta darle la oportunidad a todo el mundo. Ponte de pie, José, porque quiero que nos traigan la batea para poder mostrar a la gente una batea de verdad, 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 que es lo que le ha inspirado el nombre. Aquí tienen la batea para que la puedan apreciar y ver. ¡Qué cosa interesante! O sea, podríamos decir que sirve para lavar la ropa o para bañar a Lancelot, cualquiera de los usos que se puedan recuperar. Nada más que tendríamos que mandar a hacer una más grande para poder sentarlo aquí en la batea y bañarlo. Habría que hacer un bate gigantesco para ese propósito. Claro que sí. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a quedar con la batea. No, mejor que vengan las muchachas y que ellas se queden con la batea. Siéntense aquí, muchachita. Vamos a darle la batea a las chicas para que ellas las cuiden. No, no te vayas, no te vayas. Siéntate ahí. Siéntense los tres. Agarren la batea y tú siéntate al lado y cuidado con batear otra cosa. Ok, está muy bien. Yo soy bien cuidadoso. Vamos a ver. Un asunto. El próximo disco, yo te propongo que combinemos tus dos habilidades principales, cantar y cocinar. ¿Cómo le podríamos poner el título que mejor se te ocurriría para un disco de esa especie? Trabajando de día y cantando de noche. Ahí está. Está muy bueno. Yo le volvería al disco ¿Qué le sirvo al señor? Pero de todas formas creo que sería mejor el título que tú le has puesto. Vamos a darle un aplauso cariñoso a José Reyes, a sus acompañantes y a la batea. Y dentro de un ratito tengamos más cosas. Gracias José. Muchísimas gracias. La música a las oscuras pero encendidos. Ya ustedes lo conocieron. El hombre no solamente tiene mucho éxito con sus restaurantes sino también en la música. Ahora vamos a recibirlo con un aplauso porque lo vamos a escuchar. La música de José Reyes. La música de José Reyes. Ahora todo el mundo se viste muy bonito porque vamos a bailar el ritmo de la batea. Busca a tu pareja y vamos a bailar porque en esta fiesta no debes de faltar. Bailando la batea, la chica se menea, bailando la batea, el mundo se menea. Bailando la batea, bailando la batea, el mundo se menea. No te quedes, 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 sin bailar la batea. Bailando la batea, bailando la batea, bailando la batea. Bailando la batea, bailando la batea. Bailando la batea, bailando la batea. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. 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 Baila conmigo, baila conmigo.